RONCONA Hola por rompar en tira y rona Y era una rumba para RONCONA Que mucho tiempo me jorro vergas que al venero de mi sola En esa rumba tan sabrosona Tengo guinos sin las favoras Los ceros sin las barracas para que todos puedan bailar Será un guache que es sabroso Y a todos les gustará RONCONA será famoso Con toda la eternidad RONCONA será famoso ¡Ja! RONCONA 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 RONCONA